Hola chicos, yo y tú, nosotros les vamos a presentar un video de cómo proteger sus datos personales. Los datos personales es cualquier información relacionada contigo, por ejemplo, huellas digitales, fotos o cualquier otro dato que sirva para identificarte. ¿Y tú cómo proteger tus datos personales? Mantengo mi perfil privado de personas que no conozco, no subo fotos de mi familia, no doy mis datos personales a gente que no es de mi confianza, no publico cosas personales en Facebook o en Twitter. Gracias. Nunca acepte solicitud de amistad de gente extraña. No tiene la misma privacidad de datos personales que tú, siente que tú no quieras que vea tus fotos o videos, puede verlos sin tu consentimiento. Cuando termines de usar una red social, no te olvides de borrar el historial de búsqueda y las cookies, porque puede entrar a alguien muy malado a dañarte tus redes sociales. Oye, ¿estás esperando a alguien? Sí. Este, estoy esperando a una niñata llamada Ashley. Oye, es mi hija. ¿Quieres que te lleve con ella? Vamos. Vamos, yo te llevo. ¿Para qué ha de estar mi hija? Astrid. Pero Willy sospechó que algo estaba mal, porque al entrar no vio a Astrid. Pero no hay nadie. ¡No! ¡Ayuda! ¡Fuega aquí! Hola, policía. Un señor me quiere sentar. Por favor, vengan a ayudarme. Ven. ¡No, no, por favor, ayúdenme! Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Espaciamos. Toma una banana. ¡Fátame! Toma una banana. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Aquí está? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Estás aceptecitas? ¡No me acuerdo! Dale like y comparte.